Ahí va, ahí va, ahí va No, no, está ahí Lo veo, lo veo Márcalo, márcalo Márcalo, márcalo Márcalo, márcalo No, lo tengo, lo tengo Yo sí Lo tengo, lo tengo Ay, mamita Ya ves, Juanjo, ya está ahora Entre 8, entre 10 y 20 Y 40 No, 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 no Gracias.